El mundo está en conexión. Talento Tech y sus bootcamps ya están aquí. Inicia la carrera para convertirte en un campista tech de tu región. Certifícate y conecta con el mundo laboral mediante un entrenamiento intensivo y práctico en análisis de datos, arquitectura en la nube, ciberseguridad, blockchain, inteligencia artificial, programación. Tu futuro en la tecnología comienza aquí. Inscríbete ahora en Talento Tech y empieza tu camino hacia el éxito. Potencia tu vida, potencia digital. Ministerio Tech.